Muy buenos días, amigas y amigos coyoacanenses. El día de hoy estamos conmemorando el Día de las y los Médicos. Aquí en Coyoacán les damos las gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega, por el gran amor que tienen por salvar vidas humanas. Y este esfuerzo nosotros no nada más lo debemos de reconocer. Tenemos que decirle a todo el mundo que gracias a ustedes seguimos aquí en pie. Que gracias a ustedes Coyoacán está mejor. Amigas y amigos, nosotros todos los días vamos a trabajar 24-7 junto con las y los médicos para seguir viendo por tu salud, para seguir viendo por tu seguridad, para seguir viendo por un mejor Coyoacán. Te lo he dicho muchas veces, hoy Coyoacán está contigo. Muchísimas gracias.